buenas tardes bienvenido a tu canal de youtube hoy estaremos grabando un vídeo más de un color perlado 140 x de la chevrolet el por qué porque he tenido varios comentarios de gente que me ha hecho preguntas que tiene está dudosa todavía en los colores perlados tengo varios vídeos en el canal de los colores perlas pero hay dudas de ciertas personas que me han dicho cómo arreglar un color perla la aplicación que no se le cargue la perla este carro que vamos a pintar en un color en una puerta usada la puerta está de color negra así que lo más principal que vamos a comenzar haciendo es limpiando el carro apropiadamente a una vez que lo tengamos limpio lo soplamos y ya saben lo básico y sellar la puerta ahora vamos a ver la puerta está de color negro lo más importante es sellarla bien que un sellador para hay mucha gente que no me han preguntado que que un señor un sellador básicamente un bloqueador un bloqueador de la pintura que tiene anteriormente la pieza así que vamos a asegurarnos bien de que se llevó bien la pieza que va nueva o que va usada para que el color nos vaya a quedar bien más que todo que lo estamos pintando fuera de este carro vamos a pintar el popper de adelante que lo pueden ver ahí y la puerta la puerta de atrás y el cuerpo no el faltón que le dicen en ciertos países vamos a no se olviden no se olviden de hacer un test panel un empleado o una cartilla que le dicen en muchos lugares así que vamos a un panel de prueba perdón este vamos a comenzar ahora mismo para para que se nos haga corto el vídeo y no alargarnos mucho así que vamos a comenzar a sellar el carro echar el sellador ya saben y después vamos a hacer la pintura en la pintura en el arreglado la pintura voy a escoger el color más diferente que se acerca al carro para que miremos cómo lo podemos arreglar porque si escojo el color que esté del más cercano no tiene sentido así que voy a voy a escoger el color que se que esté más lejos del carro sea que no es que no esté muy parecido para ver cómo lo arreglamos vamos a darle bueno esta sería la puerta es una puerta negra así que vamos a sellarlo bien para que no nos vaya a quedar diferente el color ya una vez que lo pintemos y la pongan porque eso pasa mucho sobre todo los bomber plásticos la cuando una vez que lo pintan y lo ponen en el carro o el parachoques que le dice se ve diferente se ve más blanco porque porque no lo seguíamos bien eso fue la razón porque porque no lo seamos bien o porque el color no estaba bien arreglado básicamente pero vamos a seguir bien la puerta y vamos a pintar el bumper de adelante también este es el bumper el parachoques que le dicen en latinoamérica así que vamos a comenzar ahora bueno estamos listos para aplicar el sellador para el sellador una sata ya 3000 rp pero bueno ya en otro vídeo ya ha dicho cómo se regula la pistola para la base para la perla para el sellador hoy nada más vamos a mostrar la aplicación cómo se va aplicando todo así que vamos a aplicar a comenzar a aplicarle la primera vamos allá le aplicamos una mano mojadita de sellador ya pueden ver a no confundan mojado con sobrecargado ni tampoco confundan fino con sobre reducido no cuando digo fino es que no le habrán mucho material a la pistola para que no le quede cáscara de naranja ni tampoco éste lo tienen tan con baja presión para que no le vaya a quedar tampoco que le vaya a quedar opacado que se le vaya a quedar con cáscara de naranja así que sobre fino no significa sobre reducido ni tampoco ni tampoco mojadito significa con mucho material no eso no 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 así en este caso tenemos este espacio que ven ahí suficiente para difuminar así que en este caso yo le voy a echar sellador hasta por ahí más o menos la pintura va a llegar como está por aquí la perla como está por aquí y el resto el transparente o el brillo o el barniz que le dicen lo mismo va a pasar aquí ahí tenemos suficiente espacio como para difuminarlo aunque aquí tiene un rayoncito ahí ya se lo tapamos y entonces ahí le vamos a echar sellador y un poquito pero ahí va a ser fácil ahí no va el problema y tenemos todo este espacio para difuminar o para bletear así que más que todos los colores perlas tratan de no echarles mucho a sellador o silencio para que no sobrecargue porque depende cómo comencemos es cómo se va a ver el final del carro ya se los he dicho en otro vídeo tengo un vídeo muy bueno que se llama cómo evitar cáscara de naranja en el auto por si alguien quiere verlo para que vean porque para que vean la aplicación eso pero igual lo vamos a hacer aquí ahora mismo lo vamos a aplicar vamos a verlo ya podemos ver ya le echamos el sellador o el silencio ya le echamos también al panel de prueba o al spray a o al test panel que le dicen ahí también ya le echamos el sellador vamos a esperar que seque aquí le echamos un poquito de sellador también a la rayita de esa entonces vamos a comenzar a aplicarle la pintura vamos a hacer la pintura vamos a ir a chequear cuál es la que está más la pintura que está más diferente para comenzar a hacerlo vamos bueno ahí tenemos pueden ver 140 x tenemos varias opciones así que vamos a escoger la que esté menos parecido vamos a coger esta que es la que más diferente está ya la toma está más o menos ahí pero esta no está muy parecida así como escoger esa por ser la más clara así que vamos a comenzar con eso y a ver cómo nos va ya le aplicamos la primera mano de base a la puerta ya saben semi mojada como siempre vamos a seguir el ritmo lo mismo aquí al parachoques al bomber le aplicamos la primera mano de pintura o de base lo mismo aquí ya le aplicamos la primera mano de pintura o de base aquí también vamos a esperar que seque y lo vamos a ir chequeando el color no vamos a seguir a pintando el carro hasta que no nos aseguramos que el color está bien lo vamos a ir chequeando así con esto a ver cómo nos va quedando ahí lo pueden ver vamos a esperar que seque mira y ahí el color seco como podemos ver yo no sé por qué pero los colores perlas casi siempre la base sale más blanca aunque muchas veces escojamos el color correcto siempre tiende a salir blanca por eso cuando pintamos los bomber no sé si han fijado cuando pintamos un bomber y arreglamos el color y ya cuando el bomber lo pone en el carro como que siempre tiende a hacerse un poquito más blanco porque el plástico absorbe el material pero la el metal no lo absorbe pero de todas formas sigue estando blanco que vamos a hacer ahí no sé si se logra observar bien a la pintura más que todo en sentido común como yo digo ahí el color está más más blanquito más claro el color que nosotros preparamos y el del carro si lo pueden ver está más rojito y está más más oscurito así que sentido común el carro desde el color que yo tengo aquí necesita un poquito de rojo y un poquito de negro para para poder oscurecerlo y hacer los rojos el rojo que tiene el carro si me entienden así que le vamos a echar una gotita de rojo y también le vamos a echar una gotita de negro para que nos dé para que nos curezca y se ponga rojito el carro porque es que la verdad es que si lo aplicamos así se nos va a ver manchado y aquí esta área de aquí se nos va a ver cuando tratemos de sellarlo con la perla y a veces le empezamos a tirar una dos tres cuatro cinco manos de perla seis manos y de todas formas no es normal no es no bebé porque lógicamente el color está diferente y de nada sirve que le explique tanta perla porque lo único que puede causar es una mala reacción así que vamos a arreglar el color y después con unas dos tres manos de perla es más que suficiente vamos a hacer ahora bueno ahí podemos ver que lo hemos arreglado el color si pueden ver aquí estaba más claro y aquí está ahí le dimos el tonito rojo ese que lleva no sé si lo logran ver el color si pueden ver ahora le vamos a echar la perla miren el color esto es el color solamente el color ya se ve bastante parecido al carro así que eso nos ayuda mucho que el carro no nos quede sombreado o veteado que le dicen en otros países así que ya hemos arreglado el color ahora vamos a aplicarlo a todo lo que estamos pintando con más confianza y después le aplicamos la perla si lo vimos ahí lo que pasa que no lo logra ver a simple vista pero ahí podemos ver que el color ya está bastante parecido al carro ahí estaba más claro ahora estamos más rojito ese rojito que lleva ese color como rojito oscuro algo así yo le echo un poquito de rojo y un poquito de negro así que ahora vamos a difuminar los paneles de la puerta y aplicarle más a la puerta y a terminarlo ya vamos a difuminarlo ahora mismo 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 Ya una vez que la puerta esté seca, ya está difuminada, o ya está blindada, le vamos a pasar el trapito, el tag rack que le dicen aquí, o el trapo gomoso que le dicen allá en latinoamérica, ya ven ahí está el color ya aplicado, ahora vamos con las manos de perla, ya podemos ver, le vamos a pasar el trapito a ver como nos queda, bueno ya que lo limpiamos ahora le vamos a aplicar las manos de perla, vamos a eso, bueno la perla ya está seca completamente, ahora vamos a aplicar lo que yo siempre digo que es lo más fácil, que es la mano de brío, de barniz o de transparente, ahí nos vamos a dar cuenta si el trabajo que hicimos está bien hecho, eso es lo que nos enseña si el trabajo de abajo está bien hecho, así que vamos a aplicarle la mano de clear o de transparente para ver como nos quedó y nada, vamos a echarle ahorita aquí y después le aplicamos el transparente a las piezas, mira, una recomendación a la gente que todavía tiene miedo de que le escurra el transparente y que hasta aquí ya todo bien, llegamos bien y que tengan miedo de que le vaya a ocurrir, lo único que sí les recomiendo que en vez de la pistola ponerla donde acostumbran a ponerla, la alejen un poquito más, la alejen un poquito más y le suban un poquito la presión para así evitar que le pueda acumular el brío o el transparente o el barniz, así que le vamos a aplicar la mano de transparente a ver como nos queda, va, yo voy a aplicar la mano de transparente o de brillo un poquito retirado para que vean y tengan una idea para que las personas que todavía tienen un poquito de miedo se les quita el miedo o tengan otra técnica para que no se les acumule el brío o el barniz y no se les chorree como dicen aquí o no se les vaya a gotear, a sobrecargar también, a escurrir también, vamos a descomentarlo ahora. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí ya le hemos aplicado la primera mano, vamos a esperar que seque bien y le aplicamos la siguiente mano y a ver como nos queda, miren ahí vamos bien, ahí vamos bien. Gracias a Dios ya hemos terminado, este ha sido el resultado que nos ha quedado del carro que acabamos de pintar del perlado, este, nada, mi recomendación es, sería, es que es lo más, es lo más sensato que les puedo recomendar es que siempre arreglen el color de cualquier carro, no importa si es perlado, si es metálico, si es negro, es rojo, lo que sea, siempre acostúmbrense a arreglar o a chequear por lo menos el color de que esté bien. Y en los colores perlados, también denle su tiempo de secado, que todo es un proceso, pero, pero nada, espero que, ya he grabado otros videos de perlado, pero yo sé que son de los colores un poquito que, que más batalla uno, que más pasa dificultades para, para aprender, porque a mí me pasó también. Y si eres de esas personas que está pasando un poquito de dificultades, no te preocupes, todo lleva su tiempo y, y no te desanimes, sigue perseverando, que tarde que temprano, nadie de nosotros, lo que aprendimos, nacimos aprendidos, así que, todo es un proceso, sigue, si lo tuyo es la pintura, échale gana, échale gana, que tarde que temprano, este, se te va a dar. Este, este sería el otro panel que pintamos, que lo pintamos por separado del carro. Recuerden echarle siempre, aplicarle las mismas manos de perla y las mismas manos de pintura que le echaron, que le aplicaron al carro, también a las piezas que se pinten por separado, tiene que ser por igual. Todo lo mismo, lleven un conteo de todo, para que no les vaya a salir diferente. No importa si pintan la pieza afuera del carro, no importa. Lo importante es que siempre lleven el conteo de la misma aplicación, en ambas partes, ya sea puestas o separadas del carro. Y, bueno, hemos terminado por hoy, esta es la parte de frente del carro, el bumper o el parachoques. Entonces, espero que este video le haya servido y que, nada, estaré grabando más videos, pero estos días no he estado bien ocupado, por eso no me ha dado tiempo de grabar videos. Pero estaré grabando más videos próximamente y, nada, espero que Dios los bendiga mucho, que tengan mucho trabajo, pero sobre todo mucha, mucha, mucha salud, que es lo más importante. Y, nada, estaré grabando más videos pronto y ahí lo veremos en la próxima. Muchas bendiciones a todos y que tengan un excelente día a todos. Bendiciones. Bye.